El mundo es diverso. Cada quien tiene una perspectiva diferente de las cosas y hay que respetarla. Mire, quiero hablar de este tema que ha sido tendencia en los últimos días y las implicaciones tan degradantes, desagradables que tiene para los niños, para las niñas. El matrimonio infantil en República Dominicana. ¿Cuándo se va a abolir este tema de manera definitiva? De que no permitamos que niñas se les permita casarse 15, 16, 17, hace unos días 12 años. Para el 2017, República Dominicana y Nicaragua ocupaban los primeros lugares de América Latina en lo que tiene que ver con el matrimonio infantil. ¿El matrimonio infantil te refieres a la unión o a la relación de menores con adultos? Ya sea la unión de modo aprobatorio, aprobada por un juez, por la madre. Lo que pasa es que cuando matrimonio, matrimonio como hay, el Código Civil prevé que un matrimonio se puede producir a los 16 años con consentimiento de los padres. Eso no pasa mucho. Lo quiero, amado. O sea, independientemente de que esté la aprobación de una madre o de un padre y que un juez le otorgue ese permiso legal, no dejan de ser niño o niña. No importa si es el juez, si es la madre. Es una niña casada con un adulto o con un adolescente igual. Lo que pasa es que tú hablas de matrimonio, casamiento. Pero a la unión, pues ok, vamos a quitarle, pero que matrimonio y unión, aquí se entiende que es básicamente, cuando tú hablas casado, no es solamente que firmosa, una persona que están en convivencia, que viven juntos, valga la redundancia, que la muchachita se casó a los 15, que se casó a los 12, como pasó en estos días. Es un problema de familia. Pero ok, pero debe de ser, pero el Estado tiene un rol, amado, y es de preservar, de proteger a los niños, y no podemos dejar de lado esto. O sea, el Estado, los países, nuestro país, República Dominicana, debe de garantizar que nuestras niñas de 14, 13, 12, 15, 16, 17, hasta los 18 años, como edad mínima, de que no sean perseguidos ya de ahí en adelante, debe de garantizar que esas bebés, porque una muchachita de 14 años es una niña, es una persona que no tiene la capacidad ni las condiciones mentales, por más juez, por más madre que lo apruebe, no está en capacidad para determinar muchas cosas de la vida adulta que se supone, en lo que tiene que ver con la convivencia en un hogar, luego de tener hijos, se supone que independientemente de que sea matrimonio o unión libre, no tiene esas características, ya como adulto, que saben de, o que pueden discernir las cosas, que pueden tomar responsabilidades, inmediatamente se le otorga esa libertad para estar en un hogar, bajo un mismo techo, con un hombre, tienen la capacidad legal o la autoridad legal para tener hijos, ahí entra uno de los temas más preocupantes en nuestro país. Nosotros tenemos la cifra más alta, o una de las tasas más altas de América Latina y el Caribe, en lo que tiene que ver con el matrimonio infantil. Por consecuencia, ¿qué tiene todas estas cosas que se realizan o que se dan cuando una bebé o una jovencita o una niña sale embarazada? La brecha, la desigualdad, la formación, la educación, el acceso que se deja de perder cuando usted tiene estudios garantizados, está bajo un hogar, cuando tiene las garantías como menor, porque se pierden, ya usted pasa a ser un adulto, inmediatamente pues usted se une en pareja, en unión familiar, en matrimonio, como usted entienda que quiera llamarle. Pero la unión de una niña o de un joven con una persona más adulta o en la misma edad. Lamentablemente, y en ese punto sí me gustaría, Amado, que puedas abordar un poquito, el Código Civil en nuestro país, que lo tengo por ahí para que lea a los muchachos, en su artículo 144 me parece que establece, y establece todo lo que tiene que ver con el matrimonio infantil. Mero ahí muchachos, lo podemos acercar un poquito. Donde este habla de lo que establece, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años para los varones y 15 años para la hembra. Yo quisiera que me escriban, que me llamen, que independientemente de que un juez, de que una madre, de que un padre te diga que sí, que tú te puedes casar a los 15 años, tú tienes las condiciones de madurez, de responsabilidad, de salir embarazada a los 15 años, porque a nivel legal se te permitió. Como sociedad, ¿a qué contribuye esto? ¿Por qué no hemos podido nosotros resolver ese tema civil, del Código Civil en la República Dominicana? Que sea sancionado, que no se pueda un juez otorgar a nivel legal, o que no pueda una madre decidir que una niña de esa edad se case, porque debería de estar la justicia detrás de preservar y de garantizar los derechos del niño y de la niña. ¿Qué va a pasar con este tema en nuestro país? ¿Vamos a seguir permitiendo que las muchachitas, que las niñas, que los niños puedan casarse con autorización de la madre? Amado, ¿cuál es la realidad en estos momentos del Código Civil? ¿El por qué no se ha podido lograr? Más allá sabiendo nosotros que hay muchos intereses de diferentes sectores, ¿de qué se dé el tema? En 1997, el presidente Leónel Fernández creó cinco comisiones para modificar y estudiar y modificar con nuevas leyes el Código Penal, Procesal Penal, Civil, Procesal Civil y Comercial. Hasta ahora, solo el Código Procesal Penal se ha podido modificar y, bueno, prácticamente hacerlo nuevo. En el 2004 entró en vigencia, se aprobó en el 2002, hubo una Vacation Legislature de dos años y comenzó a aplicarse en el 2004. Pero ese código incluso trae cuestiones que no se adaptan al código actual que estamos usando, que es un código viejo de 1809. Entonces, porque chocan, ¿verdad? La realidad de uno con la del otro. El Código Civil también. El Código Civil nadie se ha preocupado. Y el procedimiento civil por igual. De hecho, en el proceso civil ocurren cosas que tú dices, pero la Constitución está ahí, ¿por qué permiten eso? O sea, estamos hablando de una nación cuyo interés básicamente está en el día a día de la política, de la ventaja, del beneficio, una serie de legisladores ignorantes que lo único que saben hacer es levantar la mano de acuerdo a lo que el partido le diga en qué momento deben levantar la mano. Hay una serie de cosas que se dan que definitivamente nosotros, a menos que no haya un interés real o de una institución con cierta fuerza social, política, o de la presidencia de la República, que es de donde salen casi todas las iniciativas en este sentido, pues no se van a aprobar los códigos. El Código Penal, el Código Penal Dominicano, que plantea, por ejemplo, delitos como sicariato, que no figura en el código actual, en el que aplicamos, como feminicidio, como el cúmulo de penas, cosas que uno lo ve, ahora mismo tú matas 100 gente y te condenan por una sola. Entonces es una cosa que no tiene sentido. O sea, partiendo de esto, nosotros vemos que es difícil, es difícil tú poder lograr cosas en el sentido del beneficio común. Hemos visto y observado que hay muchos sectores empoderados con el tema. Como bien cita Amado, a menos que haya un empoderamiento de sectores de gran importancia en el país o de la ciudadanía en sí, que diga, no, esto hay que pararlo, esto hay que poner un stop. No es posible, señores, que esto siga permitiéndose en la República Dominicana. Cuando hablamos de orientación a nivel escolar, de las implicaciones que tiene el casarse a una edad temprana, el tener niños a una edad temprana, sabemos que hay muchos hogares disfuncionales, que muchas veces las niñas, las adolescentes, pensando que van a tener un mejor nivel de vida con esa persona que generalmente son adultos, una de cada tres niñas ya ha sido o ha estado en una vida conyugal o de adulto en nuestro país. Esas son algunas de las cosas. La educación a nivel escolar o a temprana edad, la formación, la orientación a los padres, la brecha económica, que es uno de los factores que hace que muchas veces estas niñas, o que a veces las madres las impulsen a que tengan otro estilo de vida, pensando que esto mejorará sus condiciones, yéndose con una persona que podría tener mejores condiciones económicas que la que se tiene en el hogar. Por citar algunos de los elementos que se dan o que hacen que las muchachitas se casen. Vemos que jóvenes con hombres de edad muy avanzada, muy adultos, buscan lograr esa meta económica, si se quiere por decirlo de alguna forma. Ahí vienen los embarazos a temprana edad. Esto, por consiguiente, ¿qué te da una sociedad con mayores dificultades en lo que tiene que ver con la formación de los niños? ¿Cuándo comenzó a crecer ese interés por el asunto del matrimonio, lo que llaman el matrimonio infantil? Porque, por ejemplo, desde que yo tengo uso de razón, las mujeres se van a los 15, 16. En lo particular, amado, pienso que tiene que ver con un asunto de tu entender. De tu entender que una niña, porque ciertamente antes las abuelas, las mamás, se casaban a los 14 años, pero que tenemos una sociedad que va avanzando y que de alguna forma va madurando. Espérate ahí un momentito. ¿Tú sabes qué ha pasado? Los cambios sociales que han ocurrido son los que han comenzado a preocupar a la sociedad dominicana sobre el tema este de lo que se ha dado por llamar el matrimonio infantil. Mira, hogares monoparentales, influencia del ambiente. Óyeme, cuando tú escuchas un dembow o una cosa de esas, tú te eriza por lo que dice. No, las niñas bailando para arriba. Exactamente. Entonces, el asunto del twerking. Ahora todas las mujeres andan moviendo la cola de una manera exagerada. Educación de hogar, que no la tienen. Por ejemplo, el tema de factores económicos, sociales, educativos. Mira, cuando una muchachita se iba, yo estoy hablando en mi tiempo de juventud, cuando yo era un adolescente. Y el de tu madre o tu abuela. Cuando una muchachita se iba, al otro día llegaba la mamá. Está bien, se fue. Perfecto. Pero al otro día llegaba la mamá y comenzaba a orientar a esa muchacha a ser una mujer de su casa. Así se decía. Pero qué. Y de ahí pasaba una historia que no era una historia traumática. Ahora, ¿cuál es el problema? Que con todas las falencias que tiene la sociedad dominicana, que tienen los hogares, eso termina muchas veces en feminicidio. Y ahí es que viene el gran problema. El tema del feminicidio, pero también el entender, amado, en esos momentos, tal vez en aquellos tiempos, tal vez no, en aquellos tiempos se pasaba como algo normal. Claro. Que una niña, señores, que es una niña. Nosotros como sociedad hemos ido entendiendo, hemos ido avanzando, hemos ido cambiando y sabiendo que una niña de 14, de 15 años, no está para tener un hogar, para casarse, para tener 5 y 6 muchachos. Una niña está para formarse, para educarse, para cuando esté preparada a una edad más avanzada, con un mínimo de madurez, 18, 20 años, o una profesional, pues ya tenga las condiciones de educación, de formación, a nivel profesional, o por lo menos que tenga la capacidad de elaborar, de que pueda ofrecerle a esos niños, a sus hijos, un nivel mínimo de calidad, en lo que tiene que ver con las experiencias de vida. ¿Qué experiencia tiene un muchacho, o una muchacha de 15 años? Porque ni bañase bien, ¿saben? Supongo yo. Entonces no es normal. No es sano, no es correcto. No, sabrá mucho del dembow y de los tiktok y de la cosa, pero experiencia de vida en los 15 años, esas canas que tú tienes, amado, no la tienen los muchachos. Y esa experiencia de vida que tú tienes, no la tienen los muchachos. Una edad más de 30, 40 años, no va a tener la experiencia de una jovencita de 15 y de 20. Entonces, en ese sentido, es que nosotros debemos de ir entendiendo y arreciando con este tema de que las niñas están para jugar con las muñecas, o están para, de manera decente, bailar en tiktok, porque los tiempos han cambiado, son tiempos modernos, ya no es como María Palito. Ok, pero entender que no es para casarse, no es para tener muchachos, no es para estar atendiendo a un hombre en un hogar, cocinándole, planchándole, que el hombre le lleve la comida, que la muchacha esté con el barrigón a los 16 años, por Dios. Pero cuando tú piensas eso, de una manera racional, tú dices que no se puede permitir porque un juez a nivel legal o una madre le otorga el permiso no al matrimonio infantil. Tú sabes cuál es la razón por la que una muchachita se busca a un señor de 50 años. Económico, factor económico. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy le exige a esa muchachita, de alguna manera le exige, vamos a encomillarlo, lo de exigir, le exige a esa muchachita andar vestida de una forma, pero eso cuesta dinero, tener un buen celular, eso cuesta dinero, tener un buen servicio de internet, eso cuesta dinero. Y eso no se lo va a conseguir el noviecito que tiene en el barrio. Que tampoco sabe bañarse, que lo que sabe está en la esquina. ¿Quién le va a proporcionar eso? El señor, el viejo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los familiares de esa muchachita se sienten en cierto modo complacidos porque también esa bonanza que ella está mal, le llega a ellos. Entonces, ¿cuándo es que eso va a cambiar? O sea, cuando la sociedad dominicana comience a cambiar una serie de parámetros que tenemos hoy día, cuando se cumpla el ciclo de los 360 grados y volvamos al punto inicial. Entonces, ahí va a comenzar a cambiar eso. Querer conseguir y lograr un estilo de vida de manera fácil y sencillamente es auspiciado o de alguna forma facilitado por los padres. Ahí entra uno de los aspectos que citaba, Cerrar diciendo, la formación en el hogar, la educación, la orientación. El gobierno juega un rol determinante en estos aspectos de llevar... Dime el nombre de un embocero de eso, cualquiera, el que se te ocurra. El lápiz, el lápiz, el lápiz, muchísimo. Ok, cuando un muchacho ve que el lápiz, ese es el lápiz consciente. Sí. Que el lápiz consciente, a pesar de su conciencia, no ha ido a la escuela, no tiene un título y tiene un Lamborghini por vehículo. Dice, no, pero ¿y para qué diablos voy a estudiar? Pero que Max Zuckerberg tampoco tiene un título. ¿Cómo fue? Max Zuckerberg tampoco tiene un título. ¿Y qué pasa? Busca para que ustedes vean... ¿Pero cómo creó las fortunas? La mayoría de gente influyente en el mundo actualmente, que la mayoría no tienen título. No, no, pero óyeme, es que no. La única forma que te permite a ti poder avanzar en tu vida a todos los niveles, no solamente en el económico, no solamente en el material, porque es que aquí vemos únicamente el desarrollo material, en el desarrollo interno como ser humano. Porque, óyeme, tú no vives solo en este mundo. Tú tienes una serie de gente a tu alrededor y esa gente necesita, que tú tengas un desarrollo armónico, material y psíquico, para poder darle a la sociedad un buen momento de tu vida durante el tiempo que esté vivo. O sea, la gente tiene que entender eso. Lo único que te lleva a eso es la formación. Lo único que te lleva a eso es la formación. Tú sabes lo diferente tipo de inteligencia que hay, que hay gente que no le gusta formarse, son fracasos. Y que hay gente, por ejemplo, que lo que le gusta es que son los trabajos técnicos, y hay gente que lo que le gusta es el arte. Yo no estoy hablando de una profesión universitaria, viejo, estoy hablando de formación. La formación no es solamente ir a una universidad, papá. ¿Y cómo es la formación? La formación implica toda una... Incluyendo, incluyendo una formación de hogar que es la base que tú llevas a la escuela. Y los que no tienen hogar. ¿Cómo tú le pides a una gente que no tiene hogar que se forme en un hogar, si no lo tiene, si se crió en el barrio, si no crió el barrio fue? Pero, pero, mira. Porque, por ejemplo, la mamá tenía que salir a trabajar y lo dejaba con un vecino, lo dejaba con una prima, lo dejaba con la abuela y el niño. Ese es el problema de los hogares muy aparentales. Ah, pero entonces no le eches la culpa al individuo. Yo no le estoy echando la culpa. Estoy hablando de formación, no echándole culpa a nadie. Pero, ¿y cómo tú le pides a esa persona que se forme cuando no tuvo la oportunidad? Cuando el Estado no le dio seguimiento a ese individuo. Porque eso es a lo que yo me refiero. ¿Tú no quieres que las niñas se hagan embarazadas? Planifícala. Planifícala. Uno de los aspectos... Esa es una forma. Esa es una forma. Ah, pero cuando tú dices eso, los católicos hacen así de una vez. La educación, la orientación, a nivel escolar, decirle a las muchachas... Termina, termina. Sí, decirle a las muchachas a nivel escolar, decirle a los padres en las comunidades, a través de las juntas de vecinos, a través de esos grupos de apoyo que tienen instituciones que se supone que son papel que debería hacer el CONAN, el Ministerio de la Mujer, todas esas instituciones que van haciendo trabajo o que su función vital es apoyar a las familias en el caso de la mujer, el CONAN en el caso de la niñez, llegar a esos hogares, llegar a esos sectores, llegar a esos barrios para que la información llegue y se les hable de manera clara. Oye, tu muchachita no puede salir a los 15 años. O sea, hablarle de manera real, sin tapujos, sin miedos en estos momentos. Nosotros hemos fallado, cierro diciendo, nosotros como país hemos fallado y no vemos en la mira de resolver este problema, tanto de lo que son el embarazo en las adolescentes con las cifras más altas de América Latina, y lo otro es el matrimonio con las niñas. Señor, usted no puede tener muchachos casándose con muchachos y muchachos trayendo gente al mundo. ¿Por qué qué te da eso como resultado? De manera irresponsable. Una sociedad con graves problemas, como vemos que lo estamos teniendo, porque no hay capacidad de formación intelectual ni económica. Entonces tenemos un país en subdesarrollo, con muchas precariedades en todos los sentidos. Necesitamos trabajar en el hogar, necesitamos trabajar con la familia, y ese es el rol que debe tener el gobierno en todas sus vertientes e instituciones que tienen para esto. Gracias Carolina, vamos a los whatsapp, vamos al contacto con nuestro público a través de la red social whatsapp. Así mismo es.